No intenté y fallé, no está en mí olvidarte Te siento aquí, abrazándome, respirándome, temblando sobre mí Es así, aunque te fuiste, no me suelto de ti Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía, que nada olvidándote No quiero cerrar de estas heridas, no quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría, soñar lo que piensas en comer Mírame, no cambié, soy la misma ciega Estoy en paz, te di mi amor y más Aunque digan que yo me quedé atrás Ay, después, creo que algún día serás mío otra vez Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía, que nada olvidándote No quiero cerrar de estas heridas, no quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría, soñar lo que piensas en volver Que nada olvidándote Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía, que nada olvidándote No quiero cerrar de estas heridas, no quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría, soñar lo que piensas en volver Que nada olvidándote Que nada olvidándote But I did it, so I'm obsessed with that song That's Que ganó olvidándote by Reyk And I don't care what you guys think of Reyk, I love them So anyway, I've been wanting to do a recording of that song forever And I've done it, so I am happy And I hope that you're happy, so have a good day So anyway What we have been doing today And I think that we have done it I think that we have done it